Que mucho jodes tú, pero es que chingas tan rico que te perdono todo Ni un te quiero, ni un te amo, esto no es así Siempre has sido media loca, pero eso está bien Conmigo está bien Viajeo, contacto visual, toqueteo, besos, acto sexual Tu flow es único, se distingue en público Muchos te lo quieren meter, yo no soy el único Ese vestido que resalta tus senos Empieza a hablarte e inyectarte veneno Te da curiosidad por lo bellaco y lo loco que sueno Es que voy a las millas y sin frenos Y eso es lo que te gusta, por eso me buscas Eres una bandida que nada le asusta Viviendo entre la maldad Te gustan los hombres mayores de edad Que mucho jodes tú, pero es que chingas tan rico que te perdono todo Ni un te quiero, ni un te amo, esto no es así Siempre has sido media loca, pero eso está bien Conmigo está bien Se toca sola, me mira, se excita, se lleva los dedos a la boquita y se chupa la puntita Me gusta si eres bien bellaquita, mi loca loquita, no mucho que grita Tú chingando eres una salvaje, soy el mejor que te lo mete y tú lo sabes Te gusta jugar a la seducción antes de poder llegar a la penetración Sexo oral siempre lo quieres practicar Llama a mando, baby, eres una profesional No quiero un bobo que se vaya a enamorar Ella prefiere un hijo de puta, no lo cojas personal Ella y yo estamos conscientes, que los dos damos mal de la mente Se arrebata y se pone más caliente, por el vientre siento una corriente Ella y yo estamos conscientes, que los dos damos mal de la mente Con mirarla ya sé cómo se siente, quiere chingar al frente la gente Mucho jodes tú, pero es que chingas tan rico que te perdono todo Ni un te quiero, ni un te amo, esto no es así Siempre has sido media loca, pero eso está bien Conmigo está bien Que mucho jodes tú Tú jodes con cojones Dile Franfusión 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 Gracias por ver el video